Se conoció la captura de un sujeto de 33 años de edad en el barrio Colombia de Barranca Bermeja, quien al llegar en horas de la madrugada a su vivienda agredió física y verbalmente a su pareja sentimental. Se logra la captura de una persona de 33 años de edad en el barrio Colombia de Barranca Bermeja por el delito de violencia intrafamiliar. Esta persona llega a su residencia en la madrugada y en estado de embriaguez, se agrede física y psicológicamente a su esposa. En la reacción de la patrulla se logra la captura en flagrancia de esta persona. Según lo manifestado por su pareja sentimental, este sujeto habría llegado en estado de embriaguez a la casa y sin justa causa la empieza a agredir físicamente. Recordamos a toda la comunidad que existe la línea 155, la línea púrpura, donde profesionales capacitados atenderán 24 horas todos los días de la semana, todo lo que tiene que ver con asesoría en cuanto a delitos de género y violencia intrafamiliar. Asimismo, contamos con la estrategia patrulla en casa, donde se priorizan a través del CAD estos delitos, con el fin de atender una problemática que ha venido en aumento durante esta pandemia. En lo corrido del año, se han capturado 70 personas en el Magdalena Medio por el delito de violencia intrafamiliar. Se conoció por medio de investigaciones que muchas de las razones de los conflictos son por tensiones en los hogares relacionados con la organización y el manejo de nuevas situaciones. ¡Gracias!